¿Estás listo, no? Güey, bien emocionado, güey. Güey, miren, tu jefe y tus dos perritas, güey. ¡Lle ve a ese forro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Luna! ¡Esta es para ti, Luna! ¡Venga! ¡Luna! ¡Llárate! ¡Llárate! ¡Es aún! ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Estamos con un nuevo video aquí en el canal! ¡Estamos con un nuevo video aquí en el canal! ¡Esta es la que tenemos vuelto a Chiapas, mucho tope! ¡Estamos de vuelta de Ensenada, Baja California! Y venimos de vernos Chacorta Y sí, mucha gente se preguntará ¡Ay, sí, solo lo fueron a ver! ¡Ay, sí, solo fueron a dar videos para ustedes! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No fuimos solo a verlo! Sino que también tenemos una sorpresa para ustedes Porque no solo fuimos a grabar videos Porque obviamente, si vamos allá Es para darles a conocer el estado hermoso De cómo es y se vive por allá Y pues también, Nadine Esa sorpresa es muy grata Para alguien muy especial En nuestro canal de Sobos Cacahuates Que es el Jeforro ¡Así que hoy traemos ¡Sorpresa para el Jeforro! ¡Sabe! Sí, sí, sí Estoy 100% seguro de que el Jeforro Va a estar feliz De volver a ver a Chacorta Después de mucho tiempo Así es ¡Trajimos a Chacorta! ¡Lo trajimos! ¡Lo trajimos! ¡Lo trajimos de vuelta! Porque es parte indispensable de Cruz Es alguien que tiene mucha chispa Está haciendo un gran cambio personalmente Y eso me lo está demostrando a mí Porque está yendo al gimnasio conmigo Te corto el cabello Está estudiando Está editando Está haciendo muchas cosas Y no lo digo nada más de palabras Sino que con hecho Chacorta me está demostrando Así es, güey, Chaquetín Y para eso Hemos preparado Un encuentro de padre e hijo Y por lo pronto Chacorta se está quedando aquí En la casa de Jorge Aquí está viviendo literalmente Huichín, Chaquetín Y pues aquí anda chambeando Y aquí anda dándole Y la verdad El Jeforro no se espera Esa sorpresa Así va a ser Una sorpresa muy grata Para el Jeforro Y muy emotiva Pero y nosotros le vamos a mentir Que vamos a grabar un video De entrenar a sus perros Es el entrenador de perros Por un día Es cosa que pues no Nada que ver Entonces Ojalá que pues con ese pretexto Lo vamos a sacar de su casa Vamos a llevar a los perros A no sea un parque O algo Para disque entrenarlos Y ahí va a ser el encuentro Entonces Va a ser algo muy bonito No se despeguen De canal de allí Porque se viene algo muy chingón Así que sin más que decir Comencemos Bueno amigos Hemos llegado a la casa Del Jeforro Ya le avisamos Que vamos a grabar un día Entrenando perros Mientras Mientras Vamos a visitarlo Y vamos a hacerle unas preguntas Porque nos va a preguntar Que como nos fue Y toda esa onda Entonces Jeforro Sabe Esos son los perritos Amigos Son los perritos De Chacorta Oye Luna Sol 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 ven Mira amigo Ya está bien grande Está bien grandísimo Imagínate cuando está corta Vean a los perros Vea y a su papá No mames Si va a estar A hacer algo Va a hacer algo muy chivo Para eso Sabe Que porra Que porra Que porra Que porra Ahí viene Ahí viene Ahí viene El mero Mero El patrón Ahí el patrón Que porra Ya está listo Para grabar Ya Cabrón ¿No vas a dejar acá Fuera o que va a estar De rápido Agárrala 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 Uff Está lanzón Ahorita Ahorita Sola esa ¿Por qué? ¿Y esa? No la alcanzo Para acá Ya Jeforro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Ustedes Se pasan Todo es chido Todo es chido Yo aquí a mi tador Pero ya Ya me alegraron ¿Qué? ¿Qué? Ya estamos de vuelta Jeforro Pues a grabar Videos como ustedes Ya ves que Ya estamos en Chiapas Normalmente Puta que buena ola Chavo No la verdad Me siento bien contento Que fueron a visitar a mi Me da mucha alegría Buena ola Gracias Gracias Ya sabes Que forro La verdad Está corta Pues está bien Ya anda Está contento Es igual Pues se puso triste Al final Pues que ya no Ya no veníamos Sí, sí Porque pues Acompañé otra vez Estar solo En un cuarto No manches Sí lleva tiempo ahí Aguitadón Yo me siento mal Pues no sé De verlo ahí Pues solo Pero bueno Tiene que echarle ganas Es parte Pero dijo Díganle a mi papá Que lo quiero mucho Y que le mando Un fuerte abrazo Yo también Gucho Hacele el abrazo El chacuar Te digo que el gucho Le va a hacer Esa es la abrazo El chacuar Un vasito de agua O algo Un vinito Echa un vinito No, no creas Que el chavo No me voy a pensar Que soy alcohólico No, no, no A veces yo tengo ahí Mi vinito ¿Cómo le dicen? ¿Mudadito? Para desempansonar Desempanzar Desempanzar Amigos Yo me quiero alejar Del alcohol Y miren que forma Vale, invitar vinito No quiero tomar Mientas Pero un vinito Si se lo aceptamos Vale, vale El gucho Está entretenido Aquí voy a dejar la cámara La tapé tantito Para que no se note nada A ver A ver Escuchen ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Mira Para mí me encanta este Bueno, yo me quiero promocionar Por la finca de las moras ¿Sí? A ver Eso es cierto La vez pasada usted me dijo Que ese vino estaba súper rico Que tal Que así me para Cuando andes un poquito Este Palito del estómago Como que lo tapa ¿Qué? ¿Está capaz de destapar? ¡Oh! ¡Miren! 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 Yo no me atrevería a meterme en tu hogar, que es aventoso, y todavía de boca, le sacó un poco a su padre, ¿eh? Bueno jefe, dejemos un poco al lado de las tristezas, ya vamos a empezar nuevamente, nuevamente en el canal de Somos Cacahuates, y tenemos un video muy perro, entonces, muy perro de perros, ¡Vamos, perros! ¡Escuché que vi! ¡Tengo un video de un perro, perro! Porque va a ser ya sin entrenador de perros. Miren amigos, aquí están las chuladas, ¡Uy! ¡Las tope sacando! ¡Las tope cagando! ¡Eh, que bueno, no va a salir a un video, ¿eh? Entrenando a perros, bueno. ¡No, cortale, cortale! ¡Miren, miren! ¡Ja, ja, ja! Bueno, antes de empezar con este rollo, se me acaba de ocurrir, eh, Wicho, hacer un, este... ¿Ya ves que yo fui bocheador? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora no le trae porro, feboxa, ahora? Sí, 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 no, ya, ahorita pues estoy veteranón, pues, a mí me decían, el jeforro marciano. ¡Ja, ja, ja! ¡El jeforro marciano! ¡El jeforro marciano me decían! El chacorta me lo enseñe, pues, le gusta el rollo, el box. ¿Pero cuál es la idea de usted? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de suorita? Diablos, señorita. ¡Ah, bueno, amigo, hijo! Mira, mira, yo lo entreno, y pa' que vean, puta, nos echamos un tiro al final, cara. ¡Oh, ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Uff! ¡Uff! Un veterano. Un veterano. Un veterano, ¿verdad? Pero, te voy a enseñar yo cómo es, mira. Va, va, va. O sea, primero tienes que posicionar bien los dos pies acá. Uno atrás y uno adelante, ok. Uno atrás y uno adelante. Ok. Ahora que tiras, tienes que hacer esto, mira. Ajá. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gancho al hígado! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Puedo hacer una combinación yo solo? Sí, sí, sí. Te lo voy a detener, pues, porque... Va, va, va. Porque está pesado para ti eso, Wicho, güey. No está... No te vas a lastimar, güey. No te vas a lastimar, hijo. Sí, 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 sí. A ver, Wicho. A ver, Wicho. Espérate, güey. ¿Cómo? 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 Tranquilo, Wicho. ¿Cómo va a ser el tío? ¿Este yo? Ese, güey. Vamos a entrenar, pues. Las cosas con calma. 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 Ahorita vamos a hacer un video, siendo entrenador de perros por un día con el Jeforro. Jeforro, ¿sabes algunos trucos de los perros o no? Fíjate que a Luna le gusta mucho, pues, jugar por el disco. Aquí tenemos listo. Mira, ¿lo podemos llevar? No sé, ¿dónde va a estar? Mira, va a ser en un... ¿Qué le parece atrás del estadio? Porque hay mucho espacio. Ahí vamos a hacer algunos trucos, amigos. Intentar quién hace los mejores trucos. Ahí van a calificar ustedes del 10 al 9. ¿Quién es el mejor entrenador? Si el Jeforro, yo o el Megadin. Amigos, me tuve que salir tantito de la casa del Jeforro. Mientras el huicho le entretiene, le voy a hacer una llamada al Chacorta para explicarle dónde nos vamos a ver y qué va a hacer él. Así que espérenme tantito. A ver si contesta ese cabrón. Ey, Chacorta. ¿Qué pedo, Lili? Ey, 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 ey. Ya estamos aquí con tu papá, güey. Ah, güey. Ya, ya, ya. No voy a hablar tan fuerte porque estoy enfrente de tu casa, güey. Mira, este, la, el show va a estar así. Te veo ahí en el estadio, güey. Ahí en el estacionamiento. Ah, y yo voy para allá. Sí, mira, ahí ya ves que está bien espacioso, güey. Hay árboles. Te escondes bien, güey. Ya estamos por salir para allá. El huicho y tu papá están, este, platicando tantito ahí adentro, unas cosas. Y pues yo salí tantito a grabar para que no se diera cuenta. Según él, según él, vamos a hacer un video entrenando a tus perritas. Ahorita te vas a reencontrar con ellas y con tu papá. Así que, amigos, no se despeguen que viene lo bueno. El reencuentro, el Chacorta y el Jeforro. Bueno, amigos, llegó el momento de ser entrenador de perros por un día. Y pues para eso viene el Huichín, el entrenador experto con tres años de experiencia laboral entrenando perros. ¡Venga, Huicho! Él, él ya va tres años trabajando. Ya se vienen dos perros, trae un trancazo. ¡Uh! ¡Venga, Huicho, venga! Vamos a ser entrenador de perros por un día. Ajá. Jeforro no sabe nada. Estoy mintiendo. ¡Mientas! Jeforro ya está preparando agua. Está preparando cositas de los perros, ¿no? Juguetes. Los juguetes. Ahí viene, ahí viene. Así que, amigos, ahí viene otro entrenador de perros del día. Jeforro. Cuénteme si tienen alguna experiencia entrenando perros, la verdad. A ver. ¿Cómo se llama ese? Es el de... Las cruces las venden nada más. Jeforro. Es complicado estas hijas de perros, no hacen caso, güey. Que son hijas de perros, güey. No, güey. Esos sí son hijas de perros. Adentro, adentro. Adentro, hijas de perros. Ahí está. ¡Vamos, adentro! ¡Venga! ¡No quiere! ¡Mételas! ¡Está bien loca! ¡Está bien loca! ¡Está bien loca! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, chavo! 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 ¿Cuesta ser entrenador? Sí, la verdad, sí. Jeforro. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Tú y yo vamos a ser buenos entrenadores. Espérate, no me vais a morder. Tú y yo vamos a entrenar bien, vamos a hacer cosas buenas. Necesito ganarme esa medalla como primer entrenador. ¡Luna, no! ¡Mira! Quiere escaparse de la Luna, Jeforro. ¡Luna, ya! ¡Quietate! ¡Sit! ¡Shut up! ¡Shut up! Amigos, sí que es algo complicado controlar a una perrita que es imperactiva como ella. ¡Muy, muy imperactiva! Pero muy inteligente, ¿eh? Inteligente, imperactiva. Jeforro. ¿Qué anda? ¿Está listo para su primer día de trabajo? ¡Ay, papá! Ahorita van a ver. Si logra que Luna haga cinco trucos, le invito otro vinito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, verdad! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Luna! ¡Tranquila, Luna! ¡Hala, ma! ¿Dónde va a ser? Atrás del estadio. Atrás del estadio, Jeforro. Ahí tenemos espacio para entrenar a los perros. Entonces, quien mejor lo haga, se va a ganar un premio. ¡Ahí está! Ahí quedó Jeforro. Aparte del vinito que yo le voy a invitar, si usted logra que Luna o Sol hagan cinco trucos. Así que, amigos, no se vayan a despegar porque viene lo bueno, viene lo mejor. Jeforro va a demostrar sus habilidades como entrenador de perros. Amigos, amigos, me bajé un poquito antes de donde fue Huicho del Jeforro porque le dije que según me estaba haciendo del baño. Y, pues, ahorita van a ver a quién tengo por acá, a mis espaldas. Tengo al famosísimo Chacorta 117 y, pues, él está escondido acá porque, como hace rato que yo no esté la llamada, ya hay que se escondiera atrás de los árboles. Miren, ¿estás listo o no? Güey, bien emocionado, güey. Miren, tu jefe y tus dos perritas, güey. Güey, ¿sabes qué es lo que me alegra? Sí, sí. A la Sol, güey. Es que yo, cuando me fui, estaba bien chiquitita, güey. Ahorita no sé cómo está, güey. Y, literal, no me han mandado fotos. Más una que otra foto, pero así bien de lejos, güey. Ajá. Y sí se ve un poco más grandecita, pero ya estando físicamente, me imagino que es otra. Mira. Mira, yo no te voy a decir cómo están tus perritas. Yo las acabo de abrazar ahorita. Estuvimos grabando con tu papá en su casa y están hermosas. Supuestamente entrenando los perros. Sí, 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 sí. Supuestamente él viene como entrenador de perros hasta. Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver, supuestamente. Pero así que, mira, tú no te vas a mover de acá hasta que yo te llame, ¿viste? Yo nada más vine a hablarte. Dices que vine... ¿Vas a hacer llamada o cómo? ¿Vas a hacer una...? No, te hago una llamada, te hago una llamada. Te voy a timbrar, güey. ¿Te timbro? Y en cuanto sale tu teléfono, tú te lanzas para allá, ¿sale? Voy a salir con la bica, güey. Estás con la bici, pero vas camuflajeado, que tu papá no te vea de lleno. Y tampoco tus perritos porque se van a alocar, ¿eh? Amigos, ya le di las indicaciones a Chacorta. Pues, le voy a timbrar. Y de ahí, ya este, ella va a llegar a ver a su papá. No se despeguen, ¿eh? Ya estamos aquí en un parque. Nos vamos a entrenar al perro. Ejeforro más que entrenador le va a pagar el teporocho, güey. Porque, güey, ¿cómo viene, güey? Lleno de pelo. La gorra ha hecho un desmadre. ¿Qué le está pasando, que borro? Este porocho quita su caña, que borro. Echete el cherté. Puta, que borra ahí, mamó la... No manches, hijo. Ahí está el primer truco, ¿eh, bucho? Ah, ya están aprendiendo. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Mira, mira. A ver, dígale, dígale. Sí, sí, sí. Ya, primer truco, amigo, primer truco. Primer truco, ya tomaron agua. Primer truco. Este, hecho, ¿eh, jeforro? Ya hice primer truco, ¿eh? Siéntate, Luna, vamos a ver si me dejo. Vamos a ver, me voy a alejar tantito para que se vea bien. Luna, siéntate, siéntate, pues. Siéntate, siéntate, siéntate. Primer truco, primer truco. A ver, a ver, a ver, la mano, la mano. Hey, Luna, hey, Luna. Luna, siéntate, hey, hey. Obligame, perro. Siéntate, pues. Siéntate. Es dura de conquistar. Bueno, amigos, el segundo truco va a ser aventar el disco. Yo se lo voy a aventar al guicho y a ver qué onda. Ay, qué hombre tan pendejo a la verga, hombre. Luna, venga. Hey, borro. Más rapidez, Luna, más... Es para ti, Luna, venga. Ah, no la hagas, no la cachó. No lo pude atrapar. A ver, otra vez que borro, otra vez. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Venga. Usa. Sí es tuya, amigo. A ver, otra vez. Ja va. Ah, tío. Ya van dos trucos, ya van dos trucos. Tres, ya van. Dos a uno, Írgan. Dos a uno, van. Luna, quédate. Quieta. Quieta. Quieta aquí. Drawing es tu duele 가져gie. Un journeys, no hayosing денегules. Miren, creo que ya ha llegado el momento de que traigamos a Chacorta. Amigos, observen nada más el jeforro feliz con sus perritas. Observen. El jeforro piensa que de verdad estamos haciendo un video, he sido entrenador de perros por un día, pero pues nada que ver, nada que ver un video así. Aunque estaría bueno también, déjame por acá en los comentarios si le gustaría entrenando perros por un día. Pero la cuestión es ahora traer a Chacorta. Miren, va a hacer una llamada, yo voy a estar blogueando ya con el jeforro, mientras toda la llamada el Chacorta se va a acercar. Entonces vamos a poner un jeforro de espaldas para, pues voy a intentar distraer lo más que se pueda, ¿vale? Entonces Miguelín, tú te encárgate de traer a Chacorta. Bueno amigos, si han entrenado por un perro no es nada fácil, cuesta, pero ahí vamos con el jeforro entrenando perros. Entonces, está quedando muy chido este video. Ven, 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 contraslo, contraslo, contraslo. Eso. Venga, venga, venga. Otra. Eso. Otra. Otra. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Poco a poco, ¿eh? Eh, jeforro, ¿qué tiempo le llevó para prender esos trucos a Luna, eh? Es de estar practicando todos los días, hijo. O es que lo que pasa es que los retriever es lo que tienen, que les llama la atención. Ese es un rollo del nombre, pues le llaman labrador retriever de, de regresar, de traer cosas. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. ¿Qué? Ellos como... Es un perrito muy, muy bonito. Muy, 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 muy bonito. Muy noble. Muy noble y súper inteligente, pues, o sea, ellos siguen para rastrear drogas, para, para ayudar a niños con problemas de, este, problemas físicos. Síntate, Luna. Ya, pues, siéntate, siéntate. Ey, siéntate. Séntate, séntate. Séntate. ¡No! ¡Cárate! ¡Es Saúl! ¡Hey! ¡No más! ¡No más! ¡Qué onda el Saúl! ¡No más! ¡Ay qué... no más el Saúl! ¡¿Qué onda hijo?! Perdón. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Qué pedoos! ¿Qué hicieron fue eso? Mame, mame ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es eso? Mame. Que bonita sienta. Ey, mi amor. ¡Sól! ¿Qué hicieron, bichos? No, las lunas de... No puedo creerlo, güey. No mames, güey, piche huichos. Se pasaron de lanza, güey. Piche ruega, los culeros, eh. Se pasaron de lanza, culero. Sí se lo creyó que vamos a hacer, entrenadores, por un día. El forro, pues, es el regalo que le teníamos a usted. De vuelta al Chacorta, a su hijo. En verdad que, pues, estamos orgullosos. Bienvenido. Venga, 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 venga. Vamos a echarle ganas, Chacorta, vamos a echarle ganas. Se viene Chacorta remasterizado. Un Chacorta nuevo, un Chacorta que le esté echando ganas al ejercicio. Que le esté echando ganas de su cambio. A todo. A todo en general. Pues sí, amigos, en serio que, jefo, este es un regalo para usted. Con mucho cariño. Fuimos hasta Ensenada. No nada más a visitarlo, no nada más a hacer videos. Trajimos a Chacorta de vuelta. Porque es parte esencial del crew. Es parte de nuestros corazones. De un gran equipo con Reto for Highs. Así que, este es un regalo con mucho cariño para usted. No, chavos. Creo que, no sé, como que presentí algo desde que se fueron al aeropuerto. Algo me decía allá el Todopoderoso de que iban a hacer. No sé. Creo que me han sorprendido. Gracias de nuevamente. Como se los dije, en su momento les dije, gracias por ir a visitar. Son brothers. Y hoy queda comprobado que no son brothers, son carnales, son sangre. A veces dicen que no es necesario ser hermanos de sangre. Y que la misma mamá o el mismo papá. A veces se da este amor, esta familia, de esta manera, chavos. Y esta es la prueba de traer a mi hijo acá a Chiapas. La verdad, yo me siento muy contento. Me siento. Yo se los agradezco bastante. No, 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 lo queremos mucho, en serio. No solo nosotros lo queremos, sino que todo el público de Somos Cacahuates lo quiere mucho. Usted es un gran personaje. Tiene una chispa al igual que Chacorta. Son dos chispas aquí. Son dos chispas que tienen magia los dos. Tienen el SADE por dentro. Aquí el síndrome del Jeforro y el síndrome del Chacorta. Y así que unidos es una bomba, ¿eh? Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Espero les haya gustado este video tan emotivo que me llena mucho. Ver al Jeforro feliz, al Chacorta, al Megadín. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo del video que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. ¡Esto es para mí, amigos! Yo soy Winguichau. El Jeforro sabe... ¡Chacorta! ¡Venga, amor! ¡Venga, sabe! ¡Gracias, chavos! ¡Gracias, chavos!